En general en todo el estado contamos con un programa que se llama Espacios de Conexión Joven. Estos espacios aquí en Ciudad Juárez contamos actualmente con cuatro espacios y próximamente abriremos un quinto del cual en las ubicaciones les platicará ahorita aquí el ingeniero. Y el objetivo de estos espacios de conexión joven son áreas que tenemos aquí en la ciudad en las que los jóvenes pueden acercarse con internet gratuito, con maquinaria y equipo de cómputo totalmente gratis y a su disposición para que ellos puedan realizar sus tareas, puedan hacer actividades, puedan tomar cursos, talleres, conferencias. Además de que nosotros en el instituto pues ponemos a disposición de estos jóvenes que puedan acercarse precisamente a estos espacios de conexión joven para que tomen los cursos, talleres, conferencias, pláticas diversas que tenemos en el instituto y que por lo tanto estos espacios los sientan como propios. De igual manera estos espacios de conexión joven nos tenemos a la disposición tanto de organizaciones de la sociedad civil como asociaciones dentro de Ciudad Juárez que están trabajando con jóvenes para que precisamente puedan hacer sus actividades. El tema de no tener un espacio físico para poder llevar a cabo estas actividades pues no sea una limitante. Nosotros en el instituto contamos con estos espacios a la total disposición de todo aquel que requiera un espacio para hacer precisamente estas actividades y por lo tanto pues tenemos estos espacios a la disposición y disponibilidad 24-7 los 365 días dependiendo de lo que ellos requieran. Y dentro de este espacio de conexión joven, precisamente dentro de Hacienda de las Torres que es el que vamos a trabajar este fin de semana, va a ser en un mural que se llama Horizontes. Este mural lo van a hacer jóvenes de la comunidad, de alrededor de ahí del centro comunitario junto con el muralista Diego Díaz que nos está ayudando para poder llevar a cabo este mural. Les muestro, este es el mural que se va a estar presentando y se va a estar realizando en conjunto con alrededor de 20 jóvenes de alrededor de la zona de Hacienda de las Torres. Este mural significa, en el frasco, vaya la redundancia del frascamiento que tenemos muchas veces como juventudes o como personas incluso como cuarencias para no llevar a cabo ciertas actividades. Ese frasco significa la limitante que muchas de las veces tanto la sociedad como incluso nosotros mismos nos llegamos a presentar. Al final, si se fijan, está el girasol floreciendo. Pero en el inter tenemos una oruga. Esa oruga significa nosotros los talentos que tenemos, las habilidades con las que contamos y en el camino a nosotros querer explotar nuestros talentos, explotar nuestras habilidades y todo lo que nosotros somos, a veces nos llegamos a encapsular, que es lo que pasa acá. Nos llegamos a encapsular muchas de las veces en los comentarios que tenemos alrededor. Nosotros estamos a la total disposición de hacer algo, de llevar a cabo algo, pero muchas de las veces nos volvemos a encapsular, salimos de ese frasco para poder aventarnos ahora sí y hacer lo que queremos, pero nos volvemos a enfascar. O a veces nos llegamos a enfascar incluso con nuestras propias limitantes, con nuestros propios comentarios, pero ese camino, a fin de cuentas, nos lleva a descubrir ok, ya me lancé, ya lo hice, ya lo llevé a cabo, me volví a encapsular, tal vez porque tengo que cambiar alguna u otra cuestión. Y al final, donde está la mariposa, pues es el florecimiento de yo como persona. Eso es lo que significa este mural, se llama Horizontes, el diseño es por parte del muralista juárense Diego Díaz y que este se va a estar realizando en conjunto con los jóvenes de ahí Hacienda de las Torres el día domingo, para que precisamente sientan un sentido de pertenencia tanto del centro comunitario como del espacio de conexión joven y por lo tanto del mural, para que ellos puedan participar y a su vez puedan conocer un poco más de los talentos que tal vez ellos no conocían en el tema artístico, en el ámbito de la pintura y en el tema cultural. En el Instituto Chihuahuanse de la Juventud, pues precisamente trabajamos también en esa área. El tema de explotar los talentos que tienen los jóvenes y pues sin duda, esta va a ser una oportunidad más que brindamos en el instituto para que ellos puedan conocer los talentos como se encuentran. Al igual de que el espacio de conexión joven, pues va a ser una oportunidad bastante grande para que ellos pues sigan en formación y sigan capacitándose, sigan tomando talleres y encuentren este espacio como un punto más en los que ellos pueden asistir sin ningún costo y sin ninguna limitante. Les doy la palabra al ingeniero para que nos platique un poco más de los espacios de conexión joven, los cuatro espacios con los que contamos aquí en Ciudad Juárez. Muchas gracias.